Niña es un festival, música junto al bar En mis noches, mi calle desierta ¿Cuántas noches me viste llorando llamar a tu puerta? Sin llevarle más que una canción Ni un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso Violento, travieso, amargo y tu sol Esa era para una abuelita y para todas las abuelitas de Chile Nunca se olviden de que nosotros también vamos a ser abuelitos Porque el tiempo se nos va, el tiempo se va, es irremediable El tiempo pasa, pasa y se va El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejo como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de razón Vamos viviendo, viviendo las horas que van pasando Las viejas discusiones, están haciendo este tan imperfectas Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejo como ayer A todos dicen que sí, a todos dicen que sí, a nada digo que no Para poder construir Esta tremenda armonía, que pone viejos a los corazones A ver si cantamos A ver si cantamos El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos ¡Hey! ¡Hey! El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejó como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de razón Cantemos otro poquito, se va el tiempo El tiempo pasa El amor no lo reflejó como ayer ¡Una más! El tiempo pasa, nos estamos oliendo viejos ¡Que se escuche! ¡Como ayer! ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Los quiero mucho!